El altar del Día de Muertos más grande del mundo de los pueblos originarios de Veracruz. Las estrellas de Palma simbolizando el pozo. Muchas gracias. Este momento inédito e histórico en nuestro estado. Encontramos los que vivimos en este mundo y los que viven en el otro mundo. Para toda la cultura y tradición de nuestro bello estado de Veracruz. Tenemos en préstamos la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!